León Zárate Hola, mi nombre es León Zárate y tenemos nuestro cervello Bienvenido León Mi nombre es Andrés y soy peruano Cholo de corazón Sí, sí, así que pueden hablarme en castellano no hay ningún problema Oye Andrés, qué suerte que seas perucho Ceviche Ceviche Lo que pasa es que el único que habla un poco de inglés es León ¿Cómo que no? Yo sé contar del 1 al 10 Sí, pero en castellano y a veces a la burrada también Andrés, un gusto Oye, ¿crees que podrías verificarnos las reservas, por favor? Sí, sí, sí Yo ya llené las fichas para ustedes Lo único que tienen que hacer ustedes es firmarlos y mientras tanto Aquí están sus llaves ¡Sí! Genial, gracias ¡Fátima! Yo voy a la habitación Compromiso Dale, descansa, Fátima ¡Fátima! Bueno muchachos, ya estamos en tierras americanas Qué viajecito, ¿ah? Siete horas volando Bueno, ahora sí muchachos a descansar Nada de distracciones Sí, el día de mañana vamos a hacer el concierto para la comunidad peruana que viene a Nueva Jersey y va a ser una jornada bien dura Ellos nos han invitado con mucho entusiasmo así que hay que devolverles el gesto dando lo mejor de nosotros, ¿ok? ¡Eso! ¡Exacto! ¡Exacto! Jura en este camino maravilloso. Por supuesto. Gracias a ti, papá lindo. Bueno, ya estamos. Vamos. ¡Ey! ¡Hola, hijita! Hola, papi. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Qué tal, hijita? ¿Cómo estás? Ay, no sabes cuánto te estoy extrañando, mi amor. No sabes. Pero a la vez tú me das la fuerza que necesito para rugir con todo en el escenario, mi amor. Te prometo que terminando el concierto te llamo, por videollamada también, para contarte todos los detalles. Está bien, papi. Mira, aquí estoy con mis abuelos. Hola, hijo. Hola, mamita. Hola, Ciro. Hola, León. Te mando mucha fuerza. Hijo, ¿ya vas a salir a cantar? Sí, mamita. Ya no falta nada. No sabes. El local, mamá, está repleto de gente. Es como si estuviera cantando en Lima, mamá. Hay un montón de banderas peruanas, camisetas de Perú. Hay mucha emoción. Gracias. Gracias por llamarme, porque ustedes son mi inspiración para subir al escenario. Ese concierto será todo un éxito, hijo. Como todo lo que haces. Muchos éxitos, León. Gracias, familia. Este concierto se lo dedico a ustedes, porque son una pieza fundamental en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Los amo con todo mi corazón. Nosotros también te queremos, papi. Ahora ruge bien fuerte como tú lo sabes hacer. Ya, pero un rugido que llegue hasta Lima. Prepárense, ¿ah? A ver, a la cuente tres. Uno, dos y tres. Oye, ¿qué hace Charly ahí? Es una larga historia, hijo. Ya te la contaré a tu regreso. Ya, mamita. Bueno, ya los tengo que dejar, porque ya va a empezar el concierto. Suerte, hijo. Éxitos, León. Suerte, León. Chao, papi. Ahora da todo en el escenario. Gracias, hijita. Te amo con todo mi corazón. Te amo forever. Yo también te amo forever. Gracias, hijita. Gracias, hijita. ¡Gracias!